Buenas, curiosamente Roblox, Joutube y Twitter cayeron casi al mismo tiempo, parece que Roblox les contagió la caída. Próximamente se podrá conseguir estos accesorios, ya que se revelaron las misiones, y son estas. Para la chaqueta, debemos de jugar un juego en específico. Para el gorro, debemos de haber completado los cuatro mapas de supervivencia de zombies. Y para el pingüino debemos de completar los cuatro mapas de Superbowl Dash. Me imagino que la misión de la chaqueta se desbloqueará cuando se llegue a los 10.000 likes, ya que dicha meta sigue vigente, y posiblemente para los demás accesorios igual, quién sabe. Si se une estos accesorios, quedaría como un dominos. Se ve muy cool, pero lo eliminarán luego. Próximamente estará llegando este personaje a este evento, y lo más probable es que venga con estos dos paquetes, y posiblemente sean gratis, ya que se acaba de actualizar nuevamente uno de sus accesorios. Desconozco cuando llegará, pero hay que ser pacientes. Y para terminar, curiosamente este accesorio tiene un error en solo su vista previa, ya que si lo ponemos en 3D, el accesorio está normal, así que no se alarmen, porque no fue eliminado ni nada, solo es un error. Bueno eso sería todo, los saludos los hago mañana, lo siento.